No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Mami, no me llores, sagrimitas Aunque siento una cosita que me acaba con el alma Darte tuve, ponme una carita que me siento desvalido Que me perturba de calma No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Quiero que me digas papacito, papacito de mi alma Tú eres mi vida Sabes que ese disco está rayado y al oírlo tengo ganas Todo es bendiga No me llores, no me llores más No, 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 no me llores más No me llores, no me llores más Seca tu lágrima en ella y me conmigo baila No me llores, no me llores más Yo quiero que una lágrima salga de esos ojos No me llores, no me llores más Nunca más, nunca más, nunca más Mira cómo lloro Todo es un baile, el baile, el baile, el baile, el baile